El óxido de magnesio es un material que se usa ya de hace años en varios lugares. Es un material que viene a Estados Unidos. ¿Es como la fibra de carbono o algo así? Sí. ¿Que usan los carros? Es más resistente. ¿Más que un drywall? Sí, un drywall. Tiene una línea útil de aproximadamente 40 o 50 años. El espesor de cada plancha varía de 14.000 a 18.000 metros de un núcleo de las armas. ¿El 18 es para qué? Para más pisos. Para los exteriores básicamente. Ah, o sea, los cuartos internos se puede hacer con la plancha más... O sea, el costo es menor básicamente. Es menor, así es. Y el ancho de cada muro es de 11.000. ¿O sea, de cada plancha? El espesor del núcleo. Ah, ya. Ah, ya, ya. Que son dos placas por muro, ¿no? Exacto. Son dos placas. Es un sándwich, ¿no? En la parte izquierda, hay más hilando. ¿Y cómo el riesgo que se está haciendo ahora, pero con las pibras que se están haciendo ahora? Claro. Lo que pasa es que el drywall tiene una vida útil de 10 a 20 años. Y es yeso. Y no es peso. En cambio, este material, tú puedes colgar directamente tu mueble salto si no se te va a caer. ¿No te lo vas a caer? No, no te refieres a una repisa. Exacto. Una repisa, o una cocina, 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 o una cocina. Este material lo resiste mucho. O sea, no se va a caer, no se va a caer. Ahora, la ventaja de este material es que ya está ubicado en el país, es más, hay una resolución. ¿Procedencia de qué país es eso? La procedencia es, actualmente, la única marca que está trayendo el interior de este año. ¿De dónde? ¿De origen? Lo estamos trayendo de droga. Ah, pero no estamos haciendo la cocina. Todo lo que traemos en China es el de los pedagilantes. Y los materiales que están utilizando para la unión, no le ponen un papel como haciendo los trianguleros. Tenemos una cita especial que es elástica. Que a la hora de que hay un... ¡Sofi, la F está acá! Que hay un sismo, las uniones no se quiebran porque el material es elástico. Ah, como que, claro, como un GB, ¿no? Ajá. Por más que lo muevas, cede, pero nunca se ve la atajadura, la unión de los paneles. Ahora, cada panel tiene una medida de 1.22 de ancho por 2.44 de alto. Sin necesidad de estructura, tú puedes construir dos pisos. O sea, sin necesidad de columnas, te refieres, cuando dices estructuras. Sin estructura, nada. Porque la estructura del material es importante. Yo puedo poner muro sobre muro y lo va a resistir. El muro de abajo resiste. Eso se llama construcción. Y con la estructura metálica, puedo ir a los pisos que la estructura aguante. Exacto. Porque no depende de esta base en sí. Exacto. Uno puede hacer el diseño, por ejemplo, de una vivienda de 4 pisos, con la estructura metálica. Y forra todo el contorno y los interiores con el material, con el MGO. Y en durabilidad dijiste que el driver está hecho para 10 años y este material tuyo. Entre 40 y 50 años. ¿Y después qué habría que hacer? ¿Renovarlo? No, simplemente darle mantenimiento. ¿Y en términos de costos? El costo es entre 30 a 40% menos que la construcción tradicional. Y luego, en tiempo, en tiempo sí batimos, pero es un promedio de 70% menos que en la construcción. Una construcción tradicional, normal de columna, cemento, ladrillos, no sé, 100 metros cuadrados, ¿cuánto tiempo demora en promedio? ¿Y con tu sistema? Dos meses. Dos meses ya para habitar. Sí, dos meses. Y más o menos, tú ya estás haciendo esto, creo que en Asia, ¿no? Sí, ya tenemos varias casas de playa en Asia, justamente en playa. ¿Por qué razón? Porque este material resiste el salitre, la humedad, el fuego, la temperatura. O sea, no va a generarse ese moho verde. No sale moho, no sale. Incluso, esa prueba la tenemos ya certificada con la UNI y la Católica. ¿Y en la selva para el calor intenso? Igual, es aislante. ¿No pierde color? No. ¿No se quiebra por el sol? No, no se achicharra. Tampoco. O sea, resiste el fuego hasta un periodo de ocho horas. O sea, ¿no es inflamable? No es inflamable, así es. No es inflamable. En un periodo de ocho horas, lo más que sale es que es un pequeño chicharro, pero nada más. O sea, el material está ahí. Y más o menos para tener una idea con lo que estás construyendo en Asia, de qué tamaño estás haciendo y cuánto más o menos le salió a esta persona y de cuántos pisos. Ya sé que es diferente cada lado, pero nos permite tener una idea base. Más o menos un promedio de 35 metros cuadrados que está saliendo alrededor de 13 mil a 15 mil dólares. ¿De un piso o dos? De un piso. ¿De 15 mil dólares? ¿Estás hablando de 50 mil soles? Sí, sí. ¿De 50 mil soles? Sí. Una casa pues de... Sin incluir los lavaderos, los water, todo eso, ¿sólo en casco o todo? No, 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 no. Eso solo es casco, casco gris. O sea, sin las puertas, sin las ventanas. Sin las puertas. Y tampoco con el cableado eléctrico ni sanitario, pero sí con los tuberías. Sí, lo único que ya está ya hecho es la loza. La loza que va todo el... la base con los rieles de... O sea, en ese precio está incluida la base. Sí, en ese precio está incluida la loza. Y bueno, este... Lista para pintar, o sea, ¿qué quiere decir? Ya está amasillada, ya está con la base imprimante y lista para pintar. Ese es el casco gris que entregamos. O sea, no es que venga de colores, ese es el estándar. ¿Y uno lo puede dejar así, sin pintar o se ve feo? No, es la base blanca nada más, es la base. Ah, ya, ya. Ahora, la ventaja también es que no necesita un brotero, o sea, no tienes que poner recubrimiento. No tienes que tarrajear. O sea, va directo, uno se masilla, va a la base y ahí directo a pintar. No hay necesidad de eso. O sea, lo único que podría ser inflamable es la pintura que uno use. Claro, o los mismos muebles, las cosas internas que uno tenga. Pero el material, como sí, no se ve, no se prende. Y acá, veamos una muestra acá en Miami. Mira, este es el lote, que posiblemente acá me estimaba o acá te como. Y en este lote, en este suelo que ves que ya está trabajado, ¿cómo lo trabajaría? ¿Sabría que hacerle algo al suelo o ya? Porque acá tenemos el punto ya de desagüe y esto, y de luz también lo tenemos. Y este es el lote de 160 metros cuadrados, donde reservando lo que por ley, el retiro de 30%, estamos hablando del promedio de 100 a 115 metros cuadrados construibles, ¿no? De un piso, dos pisos. Digamos un piso con terraza, para no salir del presupuesto. Porque también es modular, es decir, podemos hacer un piso con proyección al segundo sin que haya mucha modificación. Y solo hacer el primero por ahora. Claro, se puede dejar ya instalada la parte estructural del primer piso. Y en un segundo plano, en un segundo proceso, ya se hace el segundo piso. Acá, por ejemplo, como resumen, ¿cómo lo trabajarías? Escucha a Katy, porque si quieres construir con él, te lo que estás haciendo. Lo primero es, este, afirmar todo el terreno. Luego se ha hecho una grava. Cuando dices afirmar, ¿significa aplastar? Compactar, compactar. Después de estar compactado y hacer el relleno con la grava, recién se empieza a instalar la loza dentro del perímetro que corresponde. Cuando dices losas, ¿te refieres a una capa de cemento? A una loza de concreto de 20 centímetros, que va enmayada, va con viga corrida. O sea, acá no existe el concepto de zapatas. O sea, no hay necesidad por el tipo de construcción. Pero si fuera una construcción tradicional, sí habría que hacer zapatas. Claro, claro, eso sí. En este caso, depende del terreno, este terreno arenoso, obviamente que aquí van a tener por lo menos una zapata de 1.20 de profundidad para cada columna, porque eso es arena. En cambio, en este caso no, se hace toda una compactación. Se echa la grava, luego tienes una loza de 20 centímetros y todo el cimiento corrido. El cimiento corrido es toda la armadura de fierro que va en cada muro. Debajo del muro va todo un cimiento de fierro. Y sobre eso ya se van entrando las vigas con las piedras. Debajo del muro va el mismo panel que va a cada 22 centímetros. Y va unido con una columna en forma de H. Y todo va a torcer en la parte inferior con unos tornillos de expansión. Y un pegamento, un aislante. Eso es importante. Por ejemplo, cuando hacen el driver, un pegamento es diferente. El metal contra la loza. A la hora de que haya una filtración, el metal empieza a oxiderarse. En cambio, nosotros le ponemos un aislante, todo un pegamento. Y eso va a aislar. Y no se te va a malograr el tornillo que vas a... El perno de expansión que vas a encargar a la loza. Eso evitamos. Por ejemplo, acá, que hablamos de 100 a 115 metros cuadrados de construcción, digamos, real, neta. Saca un cálculo. Así es, porque yo sé que hay margen de error. Necesitas el plano, necesitas algo más específico, pero es perfecta, pero es perfecto. Más o menos, consumir solo la primera planta con proyección a la segunda. Sin necesidad de columna ni estructura metálica, ya que acá no se permite más de dos. Más o menos, ¿cuántos saldrían esos 100 a 115 metros cuadrados? Entonces, guiándonos de la estructura de los planos que nos da Miami, ¿no? Porque acá te dan un modelo de dónde va a estar la cocina, la institución, eso ya lo tenemos listo. Eso se adapta simplemente al material que tú usas. Es básicamente, son paredes. Entonces, más o menos, para tener ya, sabemos que con margen de error, ¿en cuánto le estaría oscilando un propietario construir la primera planta con opción de continuar la segunda, con la opción que tú tienes? Aprox, unos 60 mil dólares. O sea, 200 mil soles, más o menos. En casco. En casco. Sí, está bien. Oye, pero sale, ¿cuánto está Sofía en lo que está proyectando el crédito con el BCP? 220, sale casi por ahí, en casco. Solo que allá lo hacen por mayor, porque son créditos de 200, en casco. Ahora, eso podemos, se puede negociar, ¿no? Si es que tenemos, por ejemplo, aquí tienes cuatro manzanas, o cuatro propietarios en la manzana, mira, ¿sá qué cosa? No, vamos a hacerse con nuestro sistema, digamos, negociar. Claro. Por qué, porque en un solo viaje de un camión, de un bolquete, viene toda una casa. En un solo viaje. Entonces, no seamos cuatro viajes, tenemos ya cuatro casas. Y el personal, de aquí en Santa Clara, de aquí en el otro. Claro, es economía de escala. Exacto. Aparte que acá, por lo que es plano, cerca de la avenida, es muy fácil traer los materiales acá, el acceso. Ahora, la otra ventaja es que es ecoamigable, o sea, no va a haber desmonte, el mismo material, si tú lo, no es pesado, cada panel máximo pesa entre 80 a 100 kilos, dependiendo del espesor, pero no es un material pesado como tal. Y cuando alguien quiera colgar un cuadro, ¿va a poder hacerle hueco como una pared normal? Por eso te comentaba, los muebles altos pueden ser colgados directamente sobre el material, no hay ningún problema, el driver no te lo resiste. Claro, no, no resiste. El driver es yeso, no te lo resiste. Y actualmente, si quisiéramos visitar, ¿dónde hay una casa que podamos ver? Tenemos tres casas en Asia, en dominio, que están todavía en proceso de acabado. Ah, o sea, ya está con la base y ya está las paredes. Sí, ya está. O sea, podríamos coordinar y ver los sitios para ver cómo queda. Pero, un poco no, porque no. Sí. Aprovecha de dejar tu cúmprame, esto lo vamos a subir a YouTube, si alguien quiere ver qué número. El sistema de trabajo es, el nombre es Sit House, de la empresa, el número es 986-014-657. Nos encontramos en la oficina principal en San Isidro y la fábrica que tenemos está en Villarscobre. Tenemos la única fábrica en el país que trae este producto. Ajá, y la gente no te conoce, tú eres el ingeniero. Yo soy ingeniero Juan López Toma. Ya, listo, ingeniero Juan. Entonces, no vayan a dejar de marcar ese teléfono. He, he, he.